¡Ay, buen día! ¿Me puedes dejar cambiarme? Sí, madre, claro. Pero estuve bien, no vayas a mirar. No, no, tranquila, mi respeto para usted. Es que hace mucho calor y... me quiero dar un... Imagina, pero no sé cómo ustedes pueden estar con esa cantidad de ropa al día entero. ¡Ay, bien! Todo con el señor. No vayas a mirar. No, no, ¿cómo crees? No, 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 no. I'm with the coolest mom I've ever... ¡Oh! Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡Ya! ¡SUSCRIBETE!